Música Estamos acá en el Parque de las Naciones por un evento realizado por el Hospital de Salud Mental por el área de Niñez y Adolescencias. Estamos participando con las iniciativas de Ciencia y Tecnología que en realidad nosotros somos lo que llevamos todas las iniciativas de la Secretaría de Extensión del OLP. Trajimos todas las iniciativas que son relacionadas a ajedrez, que llevamos el ajedrez gigante, los tableros de ajedrez individuales. También nosotros presentamos lo que es realidad virtual, el planetario itinerante, que justamente los chicos participan en las funciones que están en este momento realizando. Y también tenemos lo que es robótica, tenemos lo que es los talleres de reciclado. Este evento le pusimos en nombre de Jugamos Siempre, un poco como esta idea de que siempre lo lúdico y el juego y la diversión nos genera alegría y esto es salud mental. Lo primero que hicimos fue ir a la parte de los robots a ver qué onda. Muy bueno la verdad, me re gustó, muy divertido. Estuve jugando al ajedrez un rato con un familiar mío. No, perdí como los mejores, por lo menos yo lo estoy pasando bien. A mí el taekwondo me gustó más. Yo jugué al robot en taekwondo y jugué al ajedrez un ratito. De la misma manera que trabajamos diariamente en el servicio que tiene que ver con convocar y trabajar interdisciplinariamente con otros sectores, la ULP, CPA, adicciones, suicidio, hay un montón de gente convocada, han traído unas actividades hermosas. Vamos a hacer un evento el 25 de septiembre, realizaremos un evento en el Hospital de Salud Mental, que vamos a llevar los cielos de San Luis y bueno, y algunas otras actividades que, bueno, obviamente tenemos el personal profesional del Hospital de Salud Mental, que ellos nos dicen cuáles son las actividades aptas para los pacientes de la institución.